Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, vamos a comenzar a tratar un tema realmente muy interesante por los días que se vienen y porque de por sí el tema genera interés y no solamente en esta época del año de manera exclusiva, sino durante toda la época del año. El tema es nutrición. Ahora vamos a hablar específicamente nutrición en Semana Santa, pero me parece que el tema es más, se puede ampliar para las distintas épocas del año porque hay mucha gente que durante el año vive de dieta en dieta, la licenciada que nos visita Natalia González, seguramente tiene algunos tips, algunas cuestiones que podamos llegar a ejecutar y llevar a cabo en los próximos días. Licenciada, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buenas tardes. Bueno, es un tema donde seguramente tenés muchas consultas a lo largo del año, porque la nutrición, la palabra nutrición y la palabra dieta en la boca de las personas es constante. Ahora, el tema es cómo llegamos al final de la dieta y cómo cumplimos la dieta, porque el tema están, las tentaciones están de manera permanente. Bueno, sí, es así como lo describe, pero en mi caso trabajo con los pacientes para que eviten la palabra dieta y que incorporen hábitos a lo largo del tratamiento de manera de que puedan llevar estos hábitos a su vida y evitar dietar. Tengo muchos pacientes que llegan al consultorio transitando dietas de manera permanente y saltando de una dieta a otra sin beneficios, sin resultados. Claro, lo primero que uno dice cuando habla de dieta, no comer, pasar muchas horas en ayuno, y eso es todo lo contrario de lo que debe hacer. ¿Es así? Sí, es así. Incluir hábitos no solamente para el paciente, sino para su familia. Cuando se trabaja con un integrante de la casa, eso involucra de alguna manera al resto. Ni qué hablar cuando ese paciente que te visita es un niño. Claro. ¿Se complica? Se podría decir cuando se trata de un niño. No. ¿No? No. Los niños son mucho más nobles, tienen hábitos que podemos modificar más fácilmente que en un adulto con hábitos más arraigados. Ah, bien, bien. O sea que el niño es como que toma rápidamente. Porque uno, por ejemplo, uno dice, bueno, al niño le va a costar más, porque seguramente está en contacto con los otros niños que comen todo en la escuela, la perienda famosa. Bueno, y no, no es así. No, para nada. Los chicos que se involucran en un plan, que los dejamos involucrar en un plan, que les damos opciones, es decir, que reciben educación alimentaria sin imponerles una dieta restrictiva, son los que mejor se adaptan. Bien. Educación alimentaria es lo que hacen ustedes desde el consultorio. Fundamentalmente. Bueno, a ver, y para educarnos sobre alimentos, ¿cómo manejarnos en esta época de Semana Santa ante tantas tentaciones? Bueno, como en cualquier época festiva, sin dejar de ser flexibles, eso es sobre todo, poder disfrutar de... Flexible es la posibilidad de comer de todo. Sí, de todo, atentos a las cantidades. Bien. Ese es el tema, cantidades. Porciones, sí. Y no perder de vista que puedo volver a comer aquello que me gusta en otra ocasión. Bien. Por ejemplo, si hablamos de comida específicamente, en esta semana, el pescado, ¿es nutriente, es importante? ¿Qué es lo que más come la gente para esta época? Bien. Bueno, por supuesto que en esta época y en cualquier época del año, que se incluya en la semana dos veces por lo menos ese tipo de carnes es fundamental. Sí, por su aporte de ácidos grasos esenciales, que no los obtenemos a través de otros alimentos. Pero dentro de una alimentación variada, donde incluya verduras, frutas, legumbres. Hoy me preguntaban también de lo típico de ahora, el chocolate, lo como o no lo como. Sí. Como todo el año podemos comerlo, la clave sería elegir un buen chocolate. Un chocolate que tenga un mayor porcentaje de cacao. Bien. El chocolate engorda mucho, ¿no? ¿O no tanto? A ver, vamos a sacar un mito. El chocolate es bueno, otorga más beneficios de los que yo puedo solamente calcular desde un valor calórico. Mejora el colesterol bueno, bajando el malo, regula la presión arterial, nos protege de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no disfrutar de un buen chocolate? ¿Sí? Vamos a ir a la porción, sobre todo. Si yo compro una tableta de chocolate y la tengo en la mesa de luz, lo más probable es que en una noche la pueda terminar. Claro, claro. Si en esta época elijo un huevo de pascua para consumir, que sea una unidad pequeña, puedo pensar en que es una unidad para cada uno de los integrantes de la casa. Claro. Y elegir un chocolate con el mayor porcentaje de cacao que se pueda. Claro. Yo por ahí, para evitar pensar en que no lo puedo comer, es pensar en la cantidad. Claro. Fundamentalmente. ¿El chocolate ese de cacao no es la barra de chocolate que estamos acostumbrados a hablar o no? A ver, este chocolate, leyendo la información nutricional, podemos saber si sobre todo lo que buscamos es que evite el agregado de azúcares. Bien. Entonces, buscar a lo mejor también un chocolate amargo, con como dije, un alto porcentaje en manteca de cacao. Bien. Eso sería lo fundamental para ir a la composición más saludable. Bien, es bueno esto porque en esta época de Semana Santa la gente come mucho huevo de pascua, muchas cuestiones parecidas que llevan muchas calorías, como el tema del chocolate, mucho azúcar. Y eso es lo que se tiene que evitar. ¿Es así, licenciada? El exceso, sí. ¿El exceso? Sí, por supuesto. Como lo que hablábamos recién, antes de salir al aire, como el exceso de las gaseosas, las bebidas azucaradas, los alimentos ultra procesados, que se consumen en este momento, en esta época y en cualquier época del año. Bueno, ¿y cómo determinar el exceso? A ver, una ración diaria, por ejemplo, o una cierta cantidad de calorías en el día. Bueno, sí, todos tenemos un cierto requerimiento energético, que eso va a depender de nuestra actividad, de nuestra edad, de nuestro sexo. Van a haber muchos factores que van a influir en determinar la energía que el paciente necesita. Si excedemos los valores necesarios, los requerimientos y nuestra actividad física no ha sido suficiente para compensarlo, seguramente, ante esos excesos, podrá venir el aumento de peso. Cuando uno habla de que en Semana Santa o en las distintas épocas del año, comida buena o comida mala, comida chatarra, comida preparada, ¿todo eso son tips? O, en realidad, por ejemplo, un lomo, que es tan tradicional en nosotros, es una comida chatarra y la Semana de la Salud. A ver, sí, no es una de las comidas más saludables que podemos tener, pero sí podemos convertirla en una comida menos peligrosa, ¿bien? Cuidando la porción, acompañándola con una buena porción de ensalada, ¿sí? Pensando en que quizás ese postre que va a acompañar esa comida va a tener una combinación de frutas. Yo creo que el tema está en que cuando me quiero comer el lomo, me quiero tomar el helado, quiero tomar la cerveza y quiero hacer todo en una sola noche. Claro. Sin pensar que puedo distribuirlo en diferentes oportunidades. Claro. Yendo particularmente a esta época del año, a esto que vamos a comenzar. ¿Qué es lo que se recomienda en cuanto a comidas, digo, y la cantidad de comidas, por ejemplo? ¿Un buen almuerzo? ¿Una buena cena? ¿O hay que, o por ejemplo, el almuerzo y no tanto la cena? ¿Cómo, cómo, qué, qué tipo de recomendación, como para que la gente no termine Semana Santa y diga, ¡ay, me fui de peso, Dios mío! O comí mucho. En realidad, el equilibrio. Arrancar con un buen desayuno, ¿sí? ¿Por qué no, me dicen mis pacientes, y podré comer, probar rosca de pascuas? Por supuesto. Bueno, una idea de un desayuno que incluya rosca de pascuas es cuidando la porción, acompañándolo con un café con leche y con, a lo mejor, un bowl, una compotera de una ensalada de frutas. De esa manera, tengo una variedad de alimentos, un aporte nutricional mucho más rico en nutrientes, y evito comerme la rosca de pascuas con mate. Perfecto. Bien. A la hora del almuerzo, pensar, bueno, que vamos a comer paella. Perfecto. La mitad del plato puede tener paella, la otra mitad del plato una buena ensalada asada, de vegetales asados. No me pruebo de nada, pero sí estoy atenta a la porción. Por la tarde, quiero probar el huevo de pascuas. Perfecto. Probamos el huevo de pascuas, lo acompañamos con alguna merienda, también saludable, que incluya frutas en ella, y terminamos el día con una cena cuidadosamente elegida, pero sin privarme de nada. Bueno, hay empanadas, perfecto, hay empanadas de vigilia. Yo enseño a mis pacientes a emplatar las porciones. Emplatar es justamente ubicarlas dentro de un plato con la compañía de las verduras. Bien. ¿Sí? Siempre alternar con verduras. Con más fibra, sobre todo. Con más fibra. ¿Sí? Porque esto va a generar una sensación más prolongada de saciedad. Y el siguiente encuentro con la comida que sea del día que me toque, llego a la tarde, llego a la merienda, va a ser distinto, no va a ser con voracidad. Y voy a poder disfrutar la porción justa, que esa es la idea. Bueno, y esto que tiene mucha gente, tiene la idea de licuar los alimentos, ¿qué tan bueno o tan mal lo hace al organismo? Bueno, si hablamos de licuar los alimentos, vamos a diferenciarlo de los batidos, porque hay muchas comidas que vienen ya elaboradas en un sobrecito, que el paciente solo coloca agua o las mezcla con leche, las bate. Eso ya estamos hablando de otra cosa, de ultra procesados. Por ejemplo, hervir el pollo, después lo meten a la licuadora, o carne hervida, o la verdura, todo. Todo, toda preparación que no genere en el paciente la masticación, tenemos el peligro de no generar la saciedad adecuada. Ah, bien. Ah, qué detalle. Y masticar es muy importante. Qué detalle ese. Sí. Ajá. Por eso incluir frutas es tan importante, verduras, dentro de una preparación, porque es lo que más nos cuesta de poder masticar, deglutir, y hace que realmente nos detengamos a comer. Ajá. Porque si no, podemos licuar hasta un mantecol y comerme la barra del mantecol en un solo segundo. Claro. Además, uno puede dividir por porciones. Por supuesto. Digo, cuando... Y la masticación es muy buena, ¿por qué? Porque genera cansancio, porque el cansancio genera a lo mejor comer menos. ¿Por qué es tan buena la masticación? Bueno, es el primer paso en la digestión de los alimentos. De la digestión. Sí. Yo tengo muchos pacientes con problemas digestivos, y empezamos por ese tema. ¿Cómo comes? ¿Comes con tiempo? ¿Disfrutas del alimento? Y muchos pacientes ni siquiera pueden describir esa situación, porque no la registran. Claro. Porque no se detienen en saber cómo lo hacen. Claro. ¿Sí? Entonces, el primer paso en la digestión de los alimentos es la masticación. Bien. Es tan importante como elegir bien el alimento. Licenciada, ¿y en qué etapa de la vida, si estamos hablando de edad, no? ¿Cuesta más y cuesta menos? ¿O en qué etapa de la vida es más efectivo? Por ejemplo, comer menos, donde uno se va a ver mejor. Uno dice, bueno, ya tenés cierta edad, ya estás gordito, ya como que la dieta o la buena dieta o la buena alimentación en una etapa determinada no sería tan efectiva. ¿Es tan así? No, no hay etapas. ¿No hay etapas? No. Tengo pacientes adultos mayores que van al consultorio entusiasmados por verse mejor y tienen muy buenos resultados. Como pacientes jóvenes que deciden cambiar de repente su alimentación. Todo va en la motivación de cada persona y, por supuesto, saber guiar al paciente. Si yo quiero imponer un cambio alimentario en un paciente sin darle tiempo a adaptarse, seguramente vamos a fracasar ambos. En realidad no fracasa nunca el paciente, fracasamos en conjunto. Así que es conectar con ese paciente, dar prioridad a su salud. Si es un paciente que quiere bajar de peso, bueno, saber que esto no va a ser de un día para el otro. Claro. Pero no hay etapa ideal, ni del año, ni de la vida, para empezar. Claro, claro. Lo puede empezar en cualquier momento que uno decida. ¿Y la constancia es fundamental? La adherencia, la adherencia al tratamiento. Bien. La adherencia a los buenos hábitos, a incluir la actividad física. Un pilar fundamental de un plan alimentario es la actividad física. Y para todas aquellas personas que no pueden, por cuestiones de salud, por cuestiones X, tener actividad física, ¿es más difícil la adherencia al tratamiento o cómo se hace en ese caso? Hay maneras de adaptar esa actividad porque tengo pacientes que a lo mejor se operaron, tuvieron algún problema en el pie, han sufrido una lesión, un esguince, y continúan haciendo actividad física de otra manera. Bien. No hay impedimento. Y supongamos que el paciente en realidad no puede de ninguna manera hacer actividad física. Bueno, trabajaremos más quizás sobre el plan alimentario hasta que sea oportuno involucrarse en la actividad. Pero no es la actividad indicada directamente para que el paciente baje de peso. Nosotros buscamos una estabilidad emocional también. Entonces, sabemos los beneficios que genera la actividad física para todos, desde niños hasta adultos. Su descanso es distinto, su estado de humor es diferente. Claro. Entonces, la actividad física no está indicada con ese solo objetivo. Y la gente llega al consultorio para evitar la dieta, para bajar de peso, para sentirse bien, o por una cuestión de salud específicamente? Bueno, todos esos son motivos para llegar, pero el fin es la salud. Es la salud. Entonces, cualquiera sea la indicación, a veces mi pregunta siempre es al paciente cuando llega, ¿viniste por una iniciativa personal o te derivó alguien? Para saber cuán involucrado está en haber llegado. Claro, o convencido, claro. Claro, a ver si lo estuvo pensando, si realmente, qué sé yo, los chicos van al consultorio y por ahí la miran a la mamá. No sé por qué vine acá. Entonces, bueno, explicarle quién soy yo, qué hago, qué podemos lograr. Pero esto es un trabajo en conjunto. No podemos estar descoordinados. No puede el paciente pretender algo y no saberlo, ¿bien? O no hacerle ver por qué necesitamos un cambio. Seguro, seguro. Para aquellas personas que siempre dicen y siempre escucho, por ejemplo, que soy un celíaco, y que les costó tanto la adaptación y el acostumbramiento al cambio de hábito en la comida, ¿qué se le puede recomendar? Específicamente me estás hablando de un paciente celíaco. Claro, por ejemplo, porque hoy por hoy se está dando que en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad, se está detectando personas celíacas. Entonces, tienen que cambiar abruptamente la forma de comer y los alimentos que ingieren. Eso es difícil que se adapten. Yo escucho que a muchas personas les cuestan mucho. ¿Qué se hace en ese caso? Mirá, en realidad, hoy el paciente celíaco tiene tantas posibilidades para llevar su alimentación, su dieta, que cada vez es más fácil, en realidad. Si lo que cuesta es involucrar, a ver, viven con otros pacientes que quizás no son celíacos. Entonces, bueno, hasta adaptar la situación, adaptar su cocina, adaptar su rutina a los cambios. Quizás también sus situaciones sociales, porque es llamar, mirá, tenés algo para menú celíaco. O, por ejemplo, una fiesta, llevar la comida propia. Sí, pero en realidad el paciente celíaco hoy está rompiendo, quizás, barreras y pensar que solamente puede comer lo que él lleva. A ver, si la familia está involucrada en los cuidados, podemos adaptar perfectamente el menú para ese paciente. Bien. ¿Y que toda la comida come el mismo menú, por ejemplo? Sí, por ejemplo, a ver, hay un menú en una fiesta de, no sé, una carne a la parrilla, ese paciente perfectamente la puede consumir. Lo puede comer, claro. Una ensalada, ese paciente perfectamente. A lo mejor no va a probar el helado, porque no sabe si es intacto. Bueno, es lo único que no va a poder, pero va a poder a lo mejor disfrutar de una ensalada de fruta. Claro. ¿Sí? Y llevar su propio pan. Y llevar su pan, llevar sus harinas, si es que lo desea. Claro. Bueno, no, la verdad que el tema es tan interesante que uno pasaría horas y horas hablando de este tema, porque seguramente a la gente que nos está escuchando le interesa mucho, ¿no? Porque están, se sienten compenetradas y seguramente están viviendo vivencias personales. Así que muchas gracias por la visita, licenciada González, ha sido realmente muy amable. Entonces, como síntesis, en esta época de Semana Santa, comer lo que quieran, pero controlar las porciones. Sí. Ese sería el tema. Ser flexibles, cuidar las cantidades, no dejar de hacer actividad física, porque no es necesario pasar un fin de semana solo mirando tele. Claro. Además, podemos involucrarnos, los días están perfectos para también un paseo. Claro. Intentar mantener los hábitos que tenemos durante todo el año. Yo he tenido en la semana pacientes que han empezado a cuidarse sin que hemos tocado el tema de que la Semana Santa fuera a ser un obstáculo. Así que no es un impedimento para continuar cuidándose. Cuando habla uno de actividad física, no necesariamente habla de correr cinco kilómetros. No. Podemos salir a caminar, a dar un paseo en bicicleta, podemos poner música en casa y bailar. Ya estamos involucrándonos en el movimiento. Bien, 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 bien. Y hay una cierta cantidad de cuadras, por ejemplo, cuando se habla de caminar, dicen diez cuadras. Mínimo. Bueno, lo que recomendamos es intentar generar alguna actividad física, movimiento, que supere, si se puede, los treinta minutos. Los treinta minutos. Pero de manera diaria. Entonces, hoy puedo caminar, mañana puedo bailar, pasado puedo ir a hacer un deporte, jugar a la pelota y después elegir un paseo en bicicleta. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, licenciada González. Bueno, cómase un huevito de Pascua, se lo tiene permitido. Ya sabe, se puede comer un huevito de Pascua, puede comer un buen pescado al horno, mañana, humita si hace, puede comerlo, pero controle las porciones. Involucre las verduras en su plato. Y las verduras también, es fundamental. ¿Líquidos? ¿Mucho líquido? ¿Es bueno? Por supuesto. Mirá el día de hoy con el calor que ha hecho, como para no hidratarnos. Sí, jugos de fruta naturales, agua, si se disfruta de un buen vino, cuidar la porción, nada más. ¿Y gaseosas en lo posible? Las gaseosas nos deshidratan, no nos aportan nada bueno, medir la porción, si se va a brindar, pero no abusar de ellas porque son alimentos ultraprocesados. Muchas gracias, licenciada. A usted. Bueno, muy bien, un buen tema. Seguramente la licenciada González nos va a visitar en varias oportunidades porque me parece que el tema da, no solamente la época de Semana Santa, sino es un tema recurrente durante muchas épocas del año. El tema de cuidarse la salud y fundamentalmente cuidarse la imagen, estar mejor físicamente, es una cuestión de todos y que nos interesa en cualquier época del año. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa. Allá volvemos.